Hoy simplemente no me quiero levantar Hoy solamente quiero a tu mirar Dejar que el tiempo extienda la felicidad Si no, hoy no queremos ver el nuestro a la ciudad Tanto un buen contacto y un desigual Hasta que el hambre no se olvide a aterrizar Y darle una vuelta al planeta Flotar como espuma en el mar En soja de primaveras A la luz de tus carreras Y luego lo ven y lo creyó De cerca de pronto el nuestro En este pedazo de estreno Que se arregló tantas veces Juntos al cielo Y luego volverán Juntos En el cuento de los pecados En el cuento de los pecados En el cuento de los pecados Los pecados Se han agotado Hoy no queremos Y darle una vuelta al planeta Y darle una vuelta al planeta Y luego Se divide en el cuento de la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!